Mezclando en vivo desde Nueva York, para el mundo entero, con ustedes, DJ David. Ya no aguanto más, que se joda todo, cero sentimientos, yo quiero un tosco. Ya no lloro culo, la que se fue, se fue, después no estoy llamando para que yo te dé. De mujeres como tú, ya yo me quité, me cansé de los malditos celos y de tu mala fe. Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida, te lo pongo suavecito, mojadito de saliva. Quiero que tú veas cuando me le subo arriba, que termina con los ojos en blanco y la pierna para arriba. Llora, llora, ya no eres tú, soy yo que gozo ahora. Llora, llora, ya no eres tú, soy yo que gozo ahora. Ya no lloro culo, yo tengo pila hechos, cha, che, chicho, chu. Ya no lloro culo, yo tengo pila hechos, cha, che, chicho, chu. DJ David. ¿Cómo te quieres que le dé un pedazo? La loma la tengo en cuatro pedazos. El kilo lo vende porque a pedazos, la pierna está bajando, loco tomo, loco tomo. A cual que fuma yo le tengo una once marihuana y si la quieres por pedido la busco en una patana en Chukiteo. En Molineo no hay gente sana, mareao por el brón dando vueltas en la manzana. En Chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Caletetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Dime tú que te digo, si soy del bajo mundo Si prendo uno yo ando sin rumbo De patrón a patrón El que está paqueteando yo lo zumbó Y me da lo mismo, bébeme un columbo, razón En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo A la más buena la tengo en acecho Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado Estoy recho Estoy recho A la más buena la tengo en acecho Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado Estoy recho You're listening to DJ David Ay si de él, ay si, yo estoy recho Yo te la saco y en la cara te la echo Con eso siempre paro al acecho De mujeres como tú, yo no me aspecho Quiere que te diga con el mongolo Me pago reprimio, ahora ando con colo Tú quieres que te diga con el mongolo Tu mujer yo le doy todo el mongolo 24-7 estoy recho, te doy al revés y al derecho Tu mujer a los cari móviles pego del techo Semáforo en verde mi pueblo va derecho Y eso que con cuero no me aspecho Yo humanita, no salí de la torre a violita No soy flaco ni verde pero dame tu cosita Eres cari móviles pego entregarme lo maldito Guayao, que el loco me llama con moto ahorita Estoy recho A la más buena la tengo en acecho Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado Estoy recho Estoy recho A la más buena la tengo en acecho Quiero amanecer involucrado que lo tengo parado Estoy recho Gorgie Gorgie Vamós para Singapore Vamós para Singapore Singapur Vámos para Singapore Vámos para Singapore Vámos para Singapore Ven ma mi chula que te jua punto El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tul, tul. Singapur, 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 Singapur. La vida en Singapur es más bacana, andamos de calcio y sin ropa como me da la gana. Tengo diez mujeres de tropajo que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabos, gritó Bartolón. Prendí una fogata, llegaron los indios y prendí en la mata. Pira de mujeres, vámonos pa' una matata, lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata. Pándola para, yo no tengo nada tau, el debo en el gatillo te lo voy a dejar pisau. Tú estás claro que yo no mato pecao, tengo un culo como un robo a la gallina embobinao. Vamos para Singapur, uh, 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 uh. Vamos para Singapur, 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 Singapur. ctions Pogongburros, poogongburros pa' que te lo me la pate, DJ David. Pogongbruro, poogongburros pa' que te lo me la pate, se lo me la pate, se lo me la pate. Busco un burro, busco un burro, busco un burro pa' que te lo metas Busco un burro, busco un burro, busco un burro pa' que te lo metas Pa' que te lo metas, busco un burro, busco un burro pa' que te lo metas Busco un burro, busco un burro pa' que te lo metas Busco un burro, busco un burro pa' que te lo metas Dos MS banal que me meto en el bolsillo Focando la gana a ti digital y te digo Cuando estima saca de seguro full El tour que estoy dando es partir a la feria y el baúl Que tú te estás buscando, eso yo lo veo cool Pero nada más que yo, tú lo amorto con el amor Mucu burro, mucu burro Mucu burro pa' que te lo meta Mucu burro, mucu burro Mucu burro pa' que te lo meta Pa' que te lo meta Mucu burro Pa' que te lo meta Mucu burro Cancel a Netflix que acaba de trenarse esta película Ven, se te instalamos para nuestro último matriculado En otro planeta yo no soy delícola En este nivel la moví demasiada ridícula El cabo no tenía na' Y con la envidiaba llegó el episodio donde tu película se acaba En el cuello una papa a la caleta se clava Con mujer de espalda la tengo como un esclavo Mucu burro, mucu burro Mucu burro pa' que te lo meta Mucu burro, mucu burro Mucu burro pa' que te lo meta 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 Alta gama, traigan champaña y mucho marisco, no te puedo dar la luca, pero es con los federicos. Un jerarca, yo la pongo desde el chamaquito, mi religión en la calle, el tigre ángel lo predico. Me estoy buscando, como que vendo perico, no me pueden allanar porque legal lo que trafico. Tengo en mi contrato la ruta por Puerto Rico, de que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, es mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me evito en bajas a loqueta de granao, también sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho marisco. 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 Alta gama, alta gama, alta gama. 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 Alta. Estoy como el Dogao del Lisey, full de papeleta azul. Tú eres demasiado bruto, negro con azul. La volante en el straight, Jordan con los bull. Las filas de mujeres llegan a tu corazón. El Pogotu, Pagata. Pogotu, Pogotu, Pagata. Oh my God. Pogotu, Pagata. Pogotu, Pogotu, Pagata. Queda sal del Pogotu. Pogotu, Pagata. Pogotu, 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 Pogotu. Pogotu, Pogotu, Pogotu. DJ David. Esto te pica como un pelado cuando le echan alcohol. Yo genero más dinero que la barrigol. Cuando saco la manilla parezco un atol. Todo el mundo corriendo como que metí en un gol. Las pingüinos se mudan de la capa a mi cuello. Y los que me tiran tienen la soga en el cuello. No me hable de esto ni aquello. Que mi cuenta sube todos los días como fello. Si, como que yo subo el beat. Que la lista de los millonarios no te di. La remanga, la reempujala, tenemos los motetes. El agua pegada en la pared pa' que la seque. Quiero hacerte el mugotu. Pagata. Pogotu, Pogotu, Pogotu. Pagata. Quiero hacerte el mugotu. Pagata. Pogotu, Pogotu, Pogotu. Pagata. Tocat. Bombo. Pogat. 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 Y eso, chócala, chócala Y eso, pagoza, pagoza Hola chocatú, hola chocoyo Hola chocatú, hola chocoyo Hola chocatú, hola chocoyo Hola chocatú, hola chocoyo Es que primero fue sábado que domingo, mi loco Tú quieres forzarte, comiste lo moco La tengo en paquetar sin enrolar los chocos Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco Plata o plomo, plomo o plata Me ven y ni mirando aprenden, cantan Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa La de barato no la recibe ni la subasta Si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta En el cuello invierno y la roleta 12 venezolanas y fue todo lo que sea Con ocho buchas nao metido en la chupeta Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pagoza, pagoza Y eso, síguele roncando Y eso, pagoza, pagoza Hola chocatú, hola chocoyo 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 El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, los contratos multimillonarios y yo los rayo, los diamantes blancos como la mazukamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba. Tamo activo, con preservativo, tu nama me da la luz y los tigueres los activos. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis, y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Lo que yo tengo fue su dao, no es de gratis. Y un Suzuki pasamos por un Bugatti.. Mi Papá Mi Papá Mi Papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi patrón, 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 mi papa, mi papá, 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 mi papá. Yo soy patrón de patrones, el que da la para, el dinero está lloviendo, recógenlo con pala, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae a las menores que le vamos a dar una pela, estoy desacatado con los bolsillos tepe, tepe, las mujeres cuando me ven quieren majar este. Ete, ete, cómete, ete, no te quilles porque te pases como un cohete, tiene el corazón más negro que un galón de soya, todos se meten humildes cuando están en olla. La parra de la parra, el que lo agarre y lo degolla No lo que me tiran fue que lo deje en la boya El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tu casa a la guagua hasta la nevera Eso que yo dije no fue por un solo raperos Por los siglos de los siglos y el movimiento entero Mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Donde quiera que yo llego los tigueras me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón DJ David. Hay un bobote, hay un bobote. Te quitaste un tenis en la cabaña y regalaste ese cicoote. Hay un bobote, hay un bobote. Que le pagaste un alipo y dobro con otro tipo. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y qué es lo que hay? Bobote, 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 bobote. Y ando, bobito. Y ando, bobito. Y ando, bobito. Y ando, bobito, bobito, bobito. DJ David. Un bobote que te pongan droga y una balanza. Que se te ploten dos bolsitas de tus tragos pa' Francia. Chocas con D-Cream. Faltarle respeto a Danny, un bobote, cuando intro se tarde trae uno tenis Si me quedo cico y si me encuentro en el pichirri Si viene mi enemiguito y no la tengo arriba en mi Cuando me robo una truchita y no lo sabes ni mover El día que puedo ver Netflix, ese día no se ve Cuando te entre el último york, la más chiquito que tu viejo Le llegaste a tu mujer con unos bosses a la revés Se te salió el rombo de la caja, eso sí que es un bobote Como anunció una truchita, petase con un bote Llegó el bobote con una nota loquísima Pa' pegarme de tu tetera grandísima Una pinta bacanísima Y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas ¿Dónde está? Fumando con honguitos Yo también quiero indotarme que me pasen infinitos Un bob, un bobote, un bobito Si me paran los buenos, no te quedes, quedes, quedes los chiquitos Hay un bobote, después camisa es rico, tranquilo Y la gente maquinando que estoy bebiendo los kilos No me hable de eso, y esto lo juro por mi madre Que yo nunca he visto eso Tu cara me acabo, me desecato Y me hago un helicotero, pa' freler un pato Y ahí yo le demuestro como un poco más que todo Que te llevaste tu rubiota y te dejó haciendo cocote Hay un bobote, hay un bobote Si saliste ya compró un romo y te agarraron en el toque Hay un bobote, hay un bobote Compraste una casa en el hierro y pensaste que eres un lingote Hay un bobote, hay un bobote Tuá acuérdate, 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 tuá acu Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio. Con lo que tengo emprenda vuelvo a multimillonario. El sicario, el legendario, el parte culo y ovario. Mis hijos van hacia unos parteras hereditarios. Niga, 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 alfa, is back, son Luis y los back. Los cuartos y los culos me llegan por Vime Pack. El sonido de la cross y los ojos son a crack. Ustedes están en altagrama ligados con crack. Yo estoy bregando con Guagana Garí. Y los que me tiran, todo se da por la nariz. El alto es un hobo, una tetera. Yo me pego en el mundo entero sin disquera. Dale vuelta a la cabeza y a los brazos para los lados. A tu mujer le empatilla y le deja el culo pelao. Da demás deciste que aquí todos estamos burlaos. Estamos solos en todos lados y tenemos culo en todos lados. Paro empatillaos, arrebatado también en moliniao. Y pasó a choque en una goma por los minas calivrar. Con la tabla y los bolsillos y los de los fios se clavao. Y a tus perros se los meto como si fueras curlao. Paro empatillao, arrebatado también en moliniao. Y paso a choque en una goma por los minas caliprao. Con la tabla y los bolsillos y los de los fios se colabao. Y a tus perros se los meto como si fueras curlao. Chua, acuérdate. Mami a mí me gusta tu descendencia entera Porque ella me da la mamá de 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 la mamá Chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa tu bai bai, chigri bai bai bai, chigri bai 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 bai, con la boca ella me lleva pa tu bai bai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de loquera, tento a cotorra, me la llevo pa donde quiera, de ti me gusta to', moviendo la chafa mamita to', el corito contigo me me ha gustao', la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Estas escuchando en vivo las mezclas más peludas con DJ David Diablo, mami, qué culazo Un DJ guayaco, mi brother